Salmo 21 un canto de victoria señor el rey está alegre porque le has dado fuerzas está muy alegre porque le has dado la victoria has cumplido sus deseos no le has negado sus peticiones lo recibiste con grandes bendiciones y le pusiste una corona de oro te pidió vida y se la diste vida larga y duradera gracias a tu ayuda es grande su poder le has dado honor y dignidad lo has bendecido para siempre con tu presencia lo llenas de alegría tú o rey jamás caerás pues confías en el señor confías en el amor del altísimo tu poder alcanzará a todos tus enemigos tu derecha alcanzará a los que te odian los pondrás en un hordo encendido cuando aparezcas para juzgar el señor en su juror los consumirá con un fuego destructor borrarás del mundo y de entre los hombres a sus hijos y sus descendientes aunque quieran hacerte daño y hagan planes contra ti no se saldrán con la suya pues tú los pondrás en fuga con tu arco apuntarás contra ellos levántate con tu poder señor celebraremos con himnos tus victorias con tu arco apuntarás contra ti no se saldrán con tu arco apuntarás contra ti no se saldrán con tu